¿Cuál es la relación entre el consumismo de la publicidad comercial y la filosofía del buen vivir? El desarrollo de este tema y muchos más se tratarán en el Taller sobre Publicidad y Buen Vivir, hacia un encuentro necesario dictado por el prometeo español Dr. Antonio Caro. 15 y 16 de enero en Ciespal. Inscríbete en www.ciespal.org Para mayor información, llamar al teléfono 256-7966.